desde que se anunció la batalla entre chessman y pagano cabellera contra cabellera muchos suscriptores del canal me han dejado la pregunta de quién creo que ganará y la de quién creo que perderá en este combate en cada ocasión que programamos un miércoles de preguntas son las cuestiones más repetitivas y siempre les comentaba que cuando esté cerca el evento haríamos un vídeo analizando toda esta situación así que es momento de hablar sobre la lucha estelar que se llevará a cabo este sábado 12 de diciembre del 2020 en triple manía 28 chessman contra pagano cabellera contra cabellera de antemano sabemos que esta rivalidad fue creciendo poco a poco dentro de la empresa antes del coronavirus por lo cual desde a mediados del año del 2019 y principios del 2020 se hablaba de que estos dos gladiadores podrían llegar a las máximas consecuencias en luchas de apuestas debido a esto parte de las primeras luchas confirmadas para el evento magno de la empresa triple a fue esta rivalidad la cual no se sabía a cierto punto si sería la batalla estelar de triple manía ya que aún faltaban por confirmarse más luchas por parte del elenco de la triple a desafortunadamente la pandemia del coronavirus vino a afectar a todo el mundo y la lucha libre recibió un gran golpe posponiendo fechas de eventos ya pactados o en su caso adaptándose a la nueva normalidad haciendo eventos sin públicos y live stream o como en últimas fechas las autoluchas emulando un poco el concepto del autocine y en estos días después de estar en la incertidumbre ya hay un cartel completo para triple manía 28 donde se sabe que la batalla estelar será entre estos dos personajes que han escrito varias páginas en el libro de historia de la empresa triple a lo que genera los comentarios de quién podría ser el rotundo ganador o perdedor de este combate pero para poder tener un criterio sobre estos acontecimientos tenemos que hacer un poco de historia ya que según por algunos registros se tiene entendido de que chessman ha puesto en varias ocasiones en juego su cabellera y sólo en una ocasión ha perdido su melena por lo que se pudo investigar al primero que le quitó la cabellera fue al brazo juan alvarado nieves luego perdería su cabellera por única ocasión ante latin lover en naucalpan de allí le quitó en dos ocasiones la cabellera a electroshock el siguiente en caer sería el vampiro canadiense y junto con a berno y superfly los soujitis le quitaron la cabellera al poder del norte mochocota jr carta brava jr y soul rocker tito santana e iniciando este año 2020 le quitó la cabellera a joe líder dejándolo en una muy buena posición en luchas de apuestas sólo con una derrota en esta modalidad caso contrario a su oponente ya que pagano es considerado uno de los elementos que más ha perdido en este tipo de combates a lo largo de su carrera ya que recordemos que pagano perdió en dos ocasiones su máscara la primera fue en panamá ante luzbel luego la perdería acá en méxico ante escorpio 2000 después empezaría una serie de derrotas donde perdería su cabellera la primera fue ante el muñeco infernal luego ante aéreo la siguiente sería ante nicho el millonario y el último verdugo de pagano fue psycho clown de ahí parecía que pagano empezaría a recuperarse y anotándose una serie de victorias en donde se encuentran la cabellera de joe líder la cabellera del migra la cabellera de venom la disteria 2.0 y por último pero no menos importante la de superfly por lo que por una lucha de apuestas pagano tiene más derrotas que triunfos lo cual de ganar la chessman empataría su récord teniendo el mismo número de derrotas como de victorias ya teniendo en cuenta estos datos pareciera que el que podría ganar por experiencia y por sólo tener una derrota en este tipo de encuentros es chessman además de que recordemos que después de la partida de la parca triple a la arena celestial el asesino de la luz roja se convirtió en el luchador más longevo de la empresa por lo cual derrotarlo sería como destronar a una de las figuras de antaño de esta marca lo cual los lleva al siguiente panorama el cual es que pagano se lleve la victoria en triple manía a pesar de que tiene muchas derrotas tenemos que entender de que pagano es uno de los personajes más vendibles de los últimos tiempos de la empresa triple a por lo cual una victoria de este tipo le llenaría mucho a seguir escalando a niveles de popularidad pero a costa de tener que derribar a uno de los pilares de la empresa triple a como siempre suelo comentar en mis diferentes vídeos esa es mi opinión y no es la que importa ya que ustedes siempre tendrán la mejor opinión deja en tus comentarios qué piensas de todo este caso y para ti quién será el ganador y perdedor de este combate según tu punto de vista mientras tanto si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo el faraón y comisa del quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima